Se acerca el fin de campaña y quedan menos de tres días para que llegue el 24M. Y en la tarde del jueves la candidata a la alcaldía de Izquierda de Castrillón, Yasmina Triguero, acudió a la Asociación de Vecinos de Santa María del Mar situada en Las Chabolas, para realizar el penúltimo acto de campaña electoral. Aquí empezó todo con el debate más democrático el primer día de campaña, con los candidatos de todos los partidos que se presentan en Castrillón, y que sirvió de pistoletazo de salida a la campaña electoral. Pero Izquierda Unida ha querido volver porque considera esta zona como una de las más dinámicas del municipio y también de las más importantes, y porque en su programa traen proyectos para hacer los próximos cuatro años. Bueno, para esta localidad fundamentalmente traemos instar a las administraciones competentes en realización de una acera o una senda para bajar andando hasta el núcleo de Piedras Blancas, también mejorar la senda costera y acondicionarla, y luego tenemos la mejora de dos caminos, uno es el del Caleón y otro es el camino de la Capilla. Y luego en la playa del puerto, los vecinos y vecinas de esta localidad han solicitado el acondicionamiento de la misma y la construcción de aseos de baños públicos. También estuvo presente la eurodiputada y exalcaldesa Ángela Ballina. Y es que la imagen de la unidad de Izquierda Unida Castellón no se simula, sino que la unidad existe y eso transmite confianza a los castrillonenses, y en este caso a los de la zona de Santa María del Mar. Unidad que otros no pueden ni siquiera simular.